España, escuchándonos y de Argentina. De México, me acaban de mandar un print screen, ¿y qué eres tú? Mira, un saludito especial a Ángel Ernesto, que se encuentra en la zona oriental, a Firmin, que está desde Dajabón, a Manuel Félix, que creo que está en Santiago, y a Edwin Rivas, que nos estaba redactando de que los medios de comunicaciones no apoyan a la federación o a la selección nacional. Eso bien es cierto, pero ahora el detalle es que, ¿por qué la federación no nos busca? Ese Manuel Félix es el presidente de la asociación de la provincia de Samaná. Ah, bueno. Y ahí tenemos el dato. Perfecto. Y ese es un buen punto que vamos a discutir con Alberto Rodríguez, quien es candidato a la presidencia de la Federación Dominicana de Fútbol, a quien le damos las gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para mí realmente es un placer hablar un poco de fútbol desde el punto de vista dirigencial. Yo lo he escuchado a ustedes hablando de la liga. El fútbol es un mundo muy grande. La liga es una pieza, ¿verdad?, de todo este esquema como órgano rector. Y bueno, aquí estamos, listos para que ustedes pregunten en todo lo que quieran saber. Yo quisiera que me dieran la oportunidad en algún momento de dejar saber más o menos, en términos generales, cuáles son los planes, la visión que yo tengo de desarrollo del fútbol dominicano. Claro. Primero, ¿quién es Adalberto Rodríguez? Bueno, miren, Adalberto es un niño que comenzó a jugar fútbol a los ocho años, en un barrio malo de aquí. Ya a los doce años era selección nacional infantil. Fui selección alrededor de dos años. Mi padre no estaba muy de acuerdo, como ustedes entenderán, ni que yo futbolita en aquella época. Exacto. Y mi papá me hacía así, y despierta, amigo, cuando usted estudia, que tú estás como equivocado, porque aquí todo el mundo es pelota y béisbol, ¿verdad? Y me mantuve permanentemente jugando. Participaba en los torneos de primera división, el famoso torneo de naciones de primera división. Jugué con varios equipos. Jorge Bauger y yo jugábamos varias ocasiones, éramos compañeros en varios equipos. Y me mantuve permanentemente conectado a todo el tema de fútbol. Durante toda mi trayectoria, desde el sector empresarial aportando, recuérdense que yo vengo del mundo corporativo, tanto del grupo León Jiménez, tuve la oportunidad de trabajar todas las divisiones de los negocios, cerveza, cigarrillos, cigarros, maltas. Y recientemente salí, renuncié de Brugal y Compañía, que era el gerente nacional y regional de promoción de Brugal. Pero siempre me he mantenido vinculado al fútbol. Fui miembro fundador de un club en Cristo Rey. Fui presidente de la Asociación de Fútbol del Distrito, la asociación más fuerte, más poderosa del país. Actualmente soy asesor de la asociación. No quise asumir otro cargo a partir de que entregué la presidencia. Entendía que había que dar un relevo a otra persona y así se hizo. Y tengo cerca de seis años que soy el aspirante a dirigir la Federación Dominicana de Fútbol. Recuérdense que yo participé en las elecciones pasadas. Y Osiri me ganó. Yo realmente lo reconocí en la asamblea. Lo felicité, lo abracé. Porque Osiri y yo siempre hemos mantenido una relación de décadas, no desde ahora. En la campaña pasada, el primero que se enteró que yo iba a aspirar fue él. Porque yo se lo prometí que yo lo iba... Que la primera persona que se iba a enterar de si yo decidí a aspirar era él. Y así fue. Y bueno, estamos corriendo este proceso. Nos duele el fútbol. Tenemos una visión diferente a la de él. En el plano del debate. No, yo lo sabía nunca. Él y yo hemos tenido ni un sí ni un no, como decimos aquí. Nosotros siempre hemos tenido claro que el respeto está por encima de cualquier cosa. ¿Qué hace que un hombre con el perfil suyo decida inclinarse tanto por el fútbol? Que es algo que a lo mejor económicamente no le dejaría tanto como las actividades privadas que de por sí ya ha ejercido y seguirá ejerciendo. Así es. Es un sacrificio. Es un sacrificio económico, familiar, calidad de vida. Pero a mí, un par de empresarios me han preguntado, ¿y qué es lo que tú buscas jodiendo con eso? Tú no sabes que tú te expones muchísimo, perdón por el término. No, 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 claro. Tú te pones muchísimo a que la gente esté hablando cosas que, bueno, pero mi trayectoria está ahí, yo no escondo nada. Y yo digo que en este país que hay tantas carencias y hay tantas cosas por hacer, que cada quien asuma una causa, la mía es esta. Yo decidí asumir esta causa. Obviamente que eso tiene un inicio y un final, porque tampoco es que... Pero decidí asumirlo porque tengo una visión diferente. Creo que las cosas se pueden hacer diferentes. Y creo que es urgente el cambio, urgente un relevo generacional en la dirigencia del fútbol dominicano, especialmente en la cabeza, el órgano rector. No hay forma de que una gestión de 20 años, desgastada por mi amigo Sirio, o sea, es desgastante. Un presidente con 8 años se desgasta. Imagínense ustedes una gestión en un deporte tan exigente como el fútbol de hoy en día. O sea, el dominicano tiene que entender, porque el dominicano habla mucho de fútbol en los últimos 4, 5 años, 10 años, yo te diría. Pero el dominicano y el futbolista especialmente, lo voy a hablar que sabe de fútbol, al futbolista, que de la década pasada, de la antepasada, ese futbolista. Tiene que entender que la geopolítica del fútbol en la región, en el mundo, acabó. O sea, el país, la federación dominicana de fútbol debe entender que todo cambió. Entonces nosotros no, la federación no vive montada en esa evolución permanente que debe tener. Tener una federación que es la federación que más recursos recibe. Y no hay forma de que salgamos de ese letargo y de todas estas deficiencias que hay. Una serie de cosas que cuando tú lo pones en la mesa, todo el esquema del órgano que rige el deporte del fútbol, tú te das cuenta que hay muchas deficiencias, muchas deficiencias. O sea, llegó el momento de que al fútbol dominicano lo dirige un gerente, pero un agente de fútbol. O sea, yo no lo digo por mí, no estoy hablando por mí. Pero yo digo, tiene que venir una nueva generación joven, preparada, con un perfil, a trabajar con una visión de corto, mediano y largo plazo, con una, que planifique estratégicamente las cosas que se vayan a hacer. La ponga en una mesa y diga, eso lo vamos a hacer. No que lo anuncie y al año no aparece nada. Parte de lo que le ocurre a las gestiones que duran mucho tiempo, no a esta, sino a cualquiera, es la poca, la mala percepción de transparencia, de transparencia en el ámbito administrativo, en el manejo de fondos, cómo se estaría manejando una gestión suya en relación a todo lo que hace la federación, desde el punto de vista de manejo de recursos, de manejo de personal, en fin, todo lo que esto conlleva. Bueno, yo tengo que decírtelo, pero también yo tengo que dar un paso atrás, dos o tres años. ¿Qué hacía yo en la presidencia de la Asociación de Fútbol del Distrito? Yo hacía una rendición de cuenta todos los años, con la asamblea la hacía. Y en mi salida, en el segundo año, hice una rendición de cuenta pública al país. Le pedí a Franklin Mirabal y a Primitivo Cadete que me permitieran hacer una rendición de cuenta pública. Salió una página completa, lo he visto que andan en las redes ahí, porque me tomaron el titular del que yo dije que me iba con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, la Asociación de Fútbol del Distrito, fíjense, miren, tú haces una pregunta del tema de gestión y transparencia. Cuando yo llegué a la Asociación de Fútbol del Distrito, ahí no había nada. Y me tomó un tiempo sacar cuenta corriente, no existía nada, ponerme de frente a la DGI, porque, como tú, una institución, quieres que funcione y tú no la organizas. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que tú, cómo es eso? Y yo terminé mi segundo año con todo arreglado. Lo que quiero decir es, bueno, y hasta en la cuenta corriente dejé 504 mil pesos. Eso, hubo un periodista que hizo hasta un titular eso, yo no tenía que decir, no tenía que hacerlo, pero lo hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Bueno, al tú organizar la institución y tú poderte acercar al sector privado y decirle, mira, ya yo tengo factura en comprobante fiscal de lo que tú, de los gastos que tú tienes en tu empresa, que tú presentas en el Estado Financiero, oye, toma en cuenta programas de desarrollo y fomento que hay en los barrios que nosotros tenemos, en Maru y Siladora, en Crito Rey, en muchísimos sitios. Entonces, tú se la tienes que poner cómoda al sector privado también, porque este es un país que decidió organizarse en términos de recaudación y de organización. La Federación Dominicana de Fútbol tiene que dirigirse bajo un esquema de transparencia permanente y la agenda la impone todavía aún más, porque es que tú manejas 100 millones de pesos y eso es una institución que se supone que es sin fines de lucro. La posición del presidente de la Federación, ¿ustedes sabían que es honorífica? Sí. ¿Es honorífica? Entonces, óyeme, si tú vas a hacer un trabajo porque quieres hacer un aporte, porque quieres tratar de transformar eso, y tú sabes que tú vas a manejar 100 millones de pesos, en un país tan pequeño, donde cualquier cosa, en una noticia se puede terriversar, oye, tú lo que tienes que anticiparte a eso y decir, mira, nosotros vamos a hacer rendición de cuentas a las 32 asociaciones, pero después vamos a hacer eso público. Porque aquí no hay que enconder nada, no hay que enconder nada. O sea, en la medida en que la Federación se anticipa a eso, se quita de encima una presión muy grande que tiene. Yo creo que tiene toda la razón, porque como hemos visto en los últimos años, los estados financieros siempre se encuentran de manera oculta, o que han sido públicos por personas que ya están cansadas de ver ese tipo de fechorías, se podría decir, de que no hacen públicos ciertas cosas que deberían ser públicas al público. Mira, yo cuando iba a las asambleas, y un día se lo dijo a Osiris solo, porque yo tenía la oportunidad de hablar con Osiris, que si tú quieres que uno apruebe un presupuesto en una asamblea, oye, me manda eso un mes antes, para uno sentarse a analizar, evaluar, y darle la oportunidad a uno de opinar. De revisar, claro. No, eso es sumario. Te mandan eso unos días antes, no hay que comentar nada, ya hay que levantar la mano. Eso no es así, y yo, por no crear un tema de inconformidad y de un clima adverso en la asamblea, lo aprobaba, lo aprobaba, porque al final del día yo decía, ¿qué hago? Me sentaba con él y se lo decía. Pero eso, o sea, un presupuesto de ese tipo debería llegarle a los presidentes por lo menos un mes antes. Y darle la oportunidad a los presidentes de que opinen, de que opinen, porque al final del día la aprobación de los 32 votos, o la mitad más uno, es la que aprueba el presupuesto. Y hablando de las asociaciones, hace algunos meses, recuerdo que el amigo Nathanael Pérez Nero hizo una publicación en donde dejaba entrever que 29 de las 32 asociaciones no están incorporadas. De ser así, ¿cuál sería la postura de Adalberto como presidente de FEDO Fútbol? ¿Se mantendría como personas físicas? Si no están incorporadas, son personas físicas. ¿O haría lo posible para que estas asociaciones se incorporaran? Desde que yo sea presidente de la federación, en los primeros tres meses yo la voy a incorporar. Pero no por un tema de si están o no están. Eso a mí, en este momento, como que no le doy mucha importancia, la verdad. Fíjate que yo empecé diciéndote que yo trabajé la incorporación de la mía, retomé todo eso. Por un tema de pensamiento de orden. ¿Por qué es que las asociaciones tienen que organizarse? Ahora, ¿no te creas que nada más es la de fútbol? No, no, no. O sea, son todos. Créame que lo sabemos. 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 El que es presidente de la asociación de fútbol del distrito debe tener un perfil. Sí, sí. Tiene que saber de contabilidad. Tiene que ser una gente que tenga dos dedos frente. O sea, el dirigente debe entender que tiene que evolucionar. Y nosotros en la asociación de fútbol del distrito hemos ido trabajando relevos. Pero estamos muy claros en los planes, cómo lo diseñamos. Nosotros cuando yo llegué, yo a las tres semanas fui donde Osiris, donde Ledesmi. Le dije, mira, este es el plan de nosotros, de la directiva, a tres meses, a seis, a un año. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Arrugaron la cara. Pero hacia donde tiene que avanzar la dirigencia, especialmente la de fútbol, es a meterse y evolucionar con los tiempos. O sea, hay que organizarse. Mira, esas asociaciones, yo viajo mucho y me reúno con los presidentes de asociaciones. Y yo les digo, si tú tuvieras tu asociación incorporada, cualquier pueblo, tú pudieras acercarte al sector privado local de aquí, pero acércate y pónsela fácil. No se la ponga difícil porque él no puede estar manejando un efectivo, él necesita cumplir unos procedimientos internos en su empresa. Entonces, eso hay que resolverlo. No por lo que se está dando hoy ni mañana, yo lo voy a resolver. Porque eso nada más le conviene a las asociaciones, a los presidentes de asociaciones en cada pueblo. Van a ser restores. Y yo me voy a ocupar de eso. Y voy a ir con ellos al sector privado de cada región. No a pedir, porque el problema es que tenemos que quitarnos. Exacto. No, voy a llevar unos planes de fomento y desarrollo con los niños, que es lo que tú vas a hacer, de esos clubes, con los jóvenes. O sea, para que el empresario sienta que está invirtiendo un dinero. Porque al final del día eso es transversal en un pueblo. Porque tú estás invirtiendo en niños que tienen un potencial alto y que están frente a muchas tentaciones en el medio. Bueno, una pregunta que me llegó. ¿Ha tenido ya contacto directo con los presidentes de asociaciones? Ya que es un temita de que en cuanto a los votos y este tipo de cosas, siempre se le hace difícil a los aspirantes. Entonces, recordemos que en las elecciones pasadas siempre ganaba Osiri y era por la diferencia de que los presidentes de asociaciones siempre estaban todos de acuerdo a que Osiri siguiera. Sí, o sea, Osiri está en la elección. Yo, como dije, yo tengo muchos años aspirando a la presidencia de la federación. Yo no llegué ayer a eso, ni al fútbol llegué ayer tampoco. Pero obviamente yo tengo una muy buena relación con los presidentes de asociaciones del país. Hemos mantenido un nivel de respeto, de cordialidad. Hablamos, debatimos. Estén uno conmigo o estén otro con Osiri. El problema, yo volví y digo, no es un tema de título personal. Esto es un tema de abrir un debate y del pensamiento y la visión que tengo yo frente a la que tiene él. Y recordando que ya se van a incorporar más adversarios. Eso fue el día de las elecciones. Yo lo felicité. Yo lo felicité. Eso fue en el 2014. En el 2014. Porque al final del día, no importa que yo me siente como un presidente, aunque sea una gente que entienda que Osiri debe seguir en su proceso de elección, pero yo le planteo el por qué ya tiene que haber un relevo. Y a partir de ahí ya él toma una decisión, tú entiendes. Ahora lo hago sobre la base de propuestas, de un debate, de escucharlo, porque esa gente echa en su día a día, en su pueblo. Tú ves, ellos son los que están ahí en el día a día. Tú entiendes, uno como presidente de la federación, uno ve el órgano y ve la estructura a nivel macro. Pero cuando tú bajas ahí, tú ves realidades. Y la realidad más veraz es cuando tú eres presidente de una asociación. Ahora, ¿qué tan impactantes son las auditorías internas? Tomando en consideración que la FIFA hace dos auditorías por año, que esa ha sido una de las banderas, de los más fuertes argumentos que ha tenido esta gestión de Osiri Guzmán con relación a lo que se habla de la supuesta poca transparencia. Mira, eso es un tema que está de hecho hasta pendiente en la justicia. Recuérdate que la Cámara de Cuentas y el PEPCA intervinieron en la federación. Y eso es un tema pendiente que está ahí. Y que en su momento, tanto la FIFA, que recientemente vino y fue público eso, vino y hizo una auditoría, todavía no ha informado los resultados. Recientemente la Cámara de Cuentas retomó el tema de la auditoría interna. Y hay que esperar. Esos son temas que hay que esperar porque al final del día los órganos de decisión son esos gestamentos judiciales, ¿tú entiendes? Y la Cámara de Cuentas es el órgano que por ley está facultado para hacer eso. Hay que esperar eso. Sí, yo pienso en lo mismo. Una interrogante que siempre hemos tenido era esa, pero ¿qué proyecta Adalberto hacia el fútbol nacional? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué es el objetivo principal que tiene Adalberto como presidente de la FEDO Fútbol? Buena pregunta. Mira, la Federación Dominicana de Fútbol tiene que ser relanzada. Y cuando yo hablo de relanzamiento es que esta institución, ustedes ahorita hablaban aquí de la Liga, cómo inició y cómo viene degradándose. Bueno, porque la Liga inició con un patrocinador como el Banco Popular. Exacto. Ahora, yo quiero que tú me digas, yo que vengo del sector privado, ¿verdad? Toda mi vida. Yo quiero que tú me digas qué marca líder del mercado se va a vincular a una institución que permanentemente está en conflicto y en escándalo. ¿Cuál? A la FIFA se le fue la Coca-Cola, se le fue Adidas. Entonces, la Federación tiene que volver. Cuando tú me preguntas qué yo voy a hacer, uno de mis primeros pasos es relanzar esa institución, ponerla de nuevo en orden, organizarla y proyectarla frente al sector privado, porque el deporte sin el sector privado no hay forma. Eso sí es. Aunque la FIFA le inyecte dinero aquí, eso no es así. Y la Federación necesita un cambio urgente, pero necesita un cambio porque necesita un gerente, una gente que sea un gestor y planificador de las cosas y que se hagan y que se midan. Coordinación. Yo voy a crear cuatro coordinadores. Yo voy a dividir el país en cuatro y voy a crear una estructura que se llama Coordinadores de Fomento y Desarrollo. Buscas el calendario que se aprobó en la Asamblea pasada. Ahí hay cualquier cantidad de torneos infantiles. Nada de eso se ha hecho. O sea, nosotros necesitamos trabajar una estructura que verdaderamente llegue a las asociaciones, porque las asociaciones, y es otra cosa que voy a hacer, yo le voy a derramar recursos a las asociaciones porque yo lo sufrí. Yo siendo presidente de la asociación más grande del país, nunca he recibido un peso de auxilio. Y yo ya lo decidí, ¿por qué que tú no me das un peso? Aquí no hay. Digo, pero en el presupuesto lo ponen. Digo, ¿cómo es posible que una asociación en Cotuí, Moca? Oye este ejemplo. Este es un ejemplo palpable porque yo tuve la inauguración reciente del 28º, Torneo Nacional Infantil, el torneo infantil más prestigioso que tiene este país. Lo tiene Moca, el torneo Padre Vicente. Es el de la famosa tablita. El de la tablita. Ay, yo además pude participar una sola vez. Ah, bueno. Sí, porque tú eres grande, tú no pasabas. No pasabas. Tú no pasabas. Solamente pude participar como portero. Ah, sí. El portero le daban un break. La federación no le dio un peso este año. Y Nelson me dice, y nunca no ha dado nada. O sea, cuando tú coges y defines una estructura que parte del país en cuatro y dices, yo voy a trabajar con cuatro cabezas que me van a hacer a mí un plan de fomento y desarrollo por región, pero vamos a tener que hablar serio, que es lo que van a hacer esa gente. Y vamos a medir los resultados, vamos a derramar recursos a las asociaciones, porque las asociaciones necesitan dinero. O sea, yo era entrenador y yo no cobraba, pero ya eso no existe. Exacto. Ya cualquier joven que en un pueblo tenga el deseo de ayudar y de aportar, necesita recursos, necesita cualquier cosa que le dé, pero necesita algo. Oye, ya nadie se mueve, aquí cualquier cosa cuesta dinero. Entonces, tú no puedes pensar que, bueno, tú vas a ser un filantro, tú vas a conseguir 32 de esos. No, eso no existe. Hay que derramarles, organizadamente, pero hay que derramarles recursos para que puedan trabajar unos planes. Algo que me ha llamado mucho la atención es su campaña en donde hay muchos niños, jóvenes y personalidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál será la estrategia para impulsar el fútbol femenino y el fútbol en los niños? Mira. El femenino, disculpe, me interesa mucho porque es prácticamente nulo. Es nulo. Y mire, mire por ejemplo. Yo te lo voy a decir. Mire. Yo lo conozco a ellas. Ah, bueno. Yo conozco perfectamente ese equipo de la Meca. Pero mira, mi campaña y mi proyecto, y esto que quede claro, hay gente que no le gusta, pero cada quien tiene que fijar una posición. Mi campaña y mi proyecto va para niños y jóvenes. Yo voy a crear una plataforma de desarrollo y de oportunidades para niños y jóvenes. Eso que quede claro. Ah, pero usted se va a olvidar los viejos. No, 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 no. Yo con la selección mayor, y te voy a responder, te voy a ampliar, que tú me preguntabas qué yo voy a hacer. Yo tengo un plan muy claro con la selección mayor. Ahora, para mí la prioridad es niños y jóvenes. La base. Que aquí eso se ha olvidado. Aquí eso se ha olvidado. Bueno, yo voy a hacer un cuento, no voy a decir al empresario qué fue que le regalé, un balón número tres. ¿Tú sabes lo que es? Sí. Yo empecé jugando con un número tres. Un baloncito, pero... Y yo se lo regalé y él pensaba que era de juguete. Guau. Y yo, don Manuel, no es de juguete, esa pelota no es de juguete. Ese es el símbolo del desarrollo del fútbol y del fomento del fútbol en este país. Por ahí es que nosotros tenemos que empezar. O sea, el niño, para nosotros competir con el béisbol, con el baloncete y el voleibol, nosotros tenemos que crear una filosofía de fútbol. Va a ser. Y tú le vas a poner un balón número cinco a un muchachito de seis años, de siete, lo va a atrofiar, le va a coger miedo. Claro. No, que rompa un número tres. Y después, entre ocho y diez años, que se vaya al cuatro. Y ya a los doce, cuando él está fuertecito, que coja su balón número cinco. Yo estoy clarísimo con eso. O sea, a mí nadie me va a sacar de ahí. Hay gente que medio no le gusta mi discurso porque yo digo que yo voy a crear la verdadera plataforma de desarrollo. No lo voy a ver porque yo no soy relacionista, ¿verdad? No lo voy a ver. Pero yo quisiera, si soy presidente, que el que me sustituya la continúe. Porque en el fútbol no hay nada casual. No hay nada casual. Olvídese de eso. En el fútbol la cosa está muy claramente definida y usted tiene que seguirla. Si usted se pone a inventar la roda o no hacer nada, perfecto. Pero en el fútbol está clarísimo por dónde son los caminos. ¿Y cuál sería, dentro de ese mismo marco, cuál sería la estrategia para impulsar la comercialización del fútbol femenino? Bueno, lo que pasa es que el proyecto, yo tengo una mentalidad con el proyecto de selecciones, que es la masculina y la femenina. El proyecto de selecciones, ¿qué tiene que ser? A eso hay que armar un plan de negocio y un marketing plan. O sea, en este país, ahora tú lo oyes que la gente anda en la red y atrae la selección nacional y eso. Cualquier país de la región ha asumido su selección como un puntal de representación. Yo voy a crearle un marketing plan a la selección nacional. Pero eso tiene que ser una alianza, una alianza público-privada. Y el que, para que me entiendan, o sea, la selección nacional de fútbol, tanto femenina como masculina, tienen que estar sustentadas con un apoyo fuerte al sector público y privado. ¿Cómo es posible que nosotros somos un país de 7 millones de turistas que no visitan, que tiene una proyección altísima internacionalmente, con un ministerio de turismo que hace sus cosas, hace sus oficios? ¿El fútbol dominicano como selección, ambas, tienen más oportunidades de brillar y sonar internacionalmente que hasta las mismas reinas del Caribe? ¿Por qué es que en el fútbol ustedes lo están diciendo todos los días hay un evento? Sí. O sea, el béisbol es cada cuatro años que se reúne la selección de aquí y van y juegan. Pero en el fútbol, tú lo ves, la juventud ahora anda detrás de la selección, en las redes y todo el mundo. Si usted arma un verdadero plan de negocio y de marketing a la selección y la proyecta y la presenta frente al sector privado que te apoyen, tú tienes un marco diferenciador y hace de eso un plan de negocio, porque yo le voy a decir una cosa. Yo oigo gente que, no, que Mariano, que viene, pero voy a buscar que viene Mariano. Pero, señores, esos muchachos que están ahí, ese es su trabajo. Claro. ¿Y cómo que tú lo vas a querer poner de relajo, por cositas? No, tú tienes que garantizarle cosas. Exacto. En las elecciones pasadas, yo tuve una... Es lo que yo siempre digo. Pero ven acá, no, eso no es así, eso no es así. No, y que es como dicen muchos... Son los críticos de los jugadores de la NBA. Sí. ¿Por qué no quieren jugar con la NBA? Exactamente. Mira, uno de los mejores ejemplos que hay aquí con el tema de la selección es la de baloncesto. Yo me he reunido varias veces con Eduardito Narri. A esa gente se le travesen y hay garantías. Hay seguro, porque es que... ¿Ustedes no recuerdan el jugador de baloncesto que se fracturó? Es gasosa. Es gasosa, sí. Es gasosa. Horrible. Pero tuvo todas las garantías y estaba todo ahí, todo el mundo tranquilo, ahí no hubo ruido. Bueno, eso tú tienes que crearlo en el seno de una selección, de un proyecto de selección, de verdad. Porque ahí sí se comienza a sudar la camiseta, de verdad. Yo no estoy diciendo que ellos no estén sudándola, ¿eh? Yo estoy hablando... Yo estoy hablando de algo que es diferente. Y ellos lo saben porque en las elecciones pasadas me reuní con ellos y se lo dije. Yo fui jugador y yo sé lo que es eso. Osiris no es futbolista. Vamos a estar claros. Osiris político, yo fui jugador y yo sé lo que estoy diciendo. Ahora, tú tienes que, a la selección, ponerle reglas claras. Y una vez tú le pones reglas claras, tú le puedes poner el acelerador y le dices, bueno, señores, vamos arriba. Exacto. Que ahora sí. Y tú le dices, mira, en el presupuesto hay cinco millones de pesos. Eso es lo que hay, tenemos que resolver con eso en el primer año. Pero vamos a ir construyendo un verdadero proyecto de selección en ambos casos. ¿La selección femenina tiene todas las oportunidades del mundo? Bueno, ya hay... ¿Y eso? Porque hay una... Que han participado en eventos que ya son... Pero élite. Y hay jugadoras de muy buen nivel. Eso está suelto a su mejor suerte, señores. Eso no es así. O sea, las selecciones necesitan un plan anual consistente que se cumpla. Y el que se sale de ahí y el que lo tiene que salir. Hay que cumplirlo, pero necesita regla clara. Eso no es... Ese plan de marketing también incluiría a los colegios. Mira, yo he dicho siempre que el deporte inicia en las escuelas. En las escuelas. La federación se ha distanciado del sector privado. Y se ha distanciado de los colegios. Pero recuérdense que el fútbol y el deporte per se nace ahí. En las escuelas. En los barrios. ¿Cómo es posible que no lo tengamos pendiente eso? Eso está en el plan mío. O sea, tú tienes que coger el niño que sale a la cancha que es de balonceto, de voleibol, de todo. Suéltale un balón también a ellos. En un momento del día. Porque déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo. Si bien es cierto que el 4% está muy bien. Que ya los niños tienen tanta extendida. Pero ahí hay un desafío grande con eso. Eso le está imponiendo una agenda de sedentarismo a un niño. Que no se sabe a dónde va a llegar eso. Es un buen punto. No, pero yo lo dije en un programa en CDN en estos días. Es el tema de la tanda extendida puede revertirse y convertirse en un problema de sedentarismo para el niño. Porque yo salía del colegio a las dos y media a una. Comía y me iba a jugar. Ahora el niño sale a las cuatro de la tarde cansado que ya no quiere hacer nada. Y cuidado que no hace la tarea. Exacto. Entonces, entonces, hay un problema ahí. Pero dentro de las horas de clase tampoco se imparte. ¿El qué? Deportes. ¿Le sueltan algo para que? Ese es otro detalle. Ese es un punto. Exacto. Miren, hay un solo sitio en este país que tiene más o menos conciencia de eso. Y obviamente que lo tiene porque está creado el centro, el CIDE, el Centro de Iniciación Deportiva. Que está en Vallaguana. Eso es más o menos el esquema que debería llevar el tema del deporte. Pero a nivel nacional, no en Vallaguana nada más. Y no solamente eso, que se enfoque también en la educación y el deporte. Porque una cosa es que tú te tires solamente al deporte, como se ha dado el caso actual, donde la mayoría de los béisbolistas no se gradúan ni del bachiller. Entonces, ese es un tema donde no solamente influye en un solo deporte, tiene que influir en todos. Yo te voy a hacer una historia corta porque todo el tiempo aquí vuela. Yo en los años 2007, 2008, 2009, 2010, creé un centro de alto rendimiento con mi amigo de toda la vida, Juan José Carretero, pero desde el punto de vista de responsabilidad social. Nosotros vimos, nosotros tenemos una cancha ahí cerca del aeropuerto. Y nosotros, yo creé un proyecto para identificar los 50 mejores talentos del Gran Santo Domingo. 25 de 8 a 10, 25 de 10 a 12 y 25 de 12 a 14. Ahí estaba la chivita. Sí. Ronaldo Vázquez. Sí. ¿Salió de ese proyecto? No, no, no voy a decir eso. No, el papá iba y él lo sabe porque una de las cosas que yo decía, esto es un tema de responsabilidad social. Yo no quiero aquí derecho de nada, no me interesa nada de eso. Para hacer el cuento corto, lo que quiero decir es que en ese, ellos iban todos los fines de semana, yo los recogía en los barrios, lo iba y lo llevaba al proyecto y lo devolvía al final de la tarde, sábado y domingo. A veces llegamos a ser viernes, sábado y domingo. Ahora, el niño tenía que llevar la nota. Iba un padre, un cura, una vez tenían un médico. Con Amo y conseguimos las medicinas, con el Ministerio de la Fuerza Armada conseguimos que esos niños lo revisaran, ¿cómo se llama? Aquí en el Hospital Central. Físicamente. Exactamente, pero era una educación integral, no era solamente deportiva. ¿Sabe qué pasó? Los papás comenzaron a llegar a ver qué pasaba porque el niño lo que estaba loco porque llegara el viernes, el sábado, coge para allá. Y yo me comencé a sorprender porque cuando tú le pides al niño y tú negocias con él, él te devuelve para atrás. Elevaron muchísimo el desempeño escolar. Ustedes oyen mi discurso, yo, el discurso mío es frente a los niños y yo soy muy claro. A veces la gente me dice, pero, ¿por qué que ustedes, digo, oigan bien, el fútbol es un puente al desempeño académico del niño. Así es como tenemos que ver eso. ¿Por qué que no todos van a estar en el Real Madrid, ni en la MLS, ni en la Liga de aquí? Ahora sí van a tener una carrera. ¿Tú ves? Eso es clave. Entonces es diferente el tema del discurso. Yo, o sea, para mí el tema del desarrollo y fomento es integral. Posiblemente como presidente de la federación, en esos pueblos, no se logre un desarrollo inmediato. Pero en el mediano plazo se van a ver los resultados. Dos preguntas de mi parte. Su valoración en relación a posibles candidatos, como don Jorge Rolando Bauer, que se está rumorando que pudiese ser candidato, don Ángel Baliño, y también Fito, a Mauricio, su valoración con relación a esos posibles candidatos. Yo tengo seis años. Ah, bueno, y Rubén García también. Rubén García que se acaba de... Yo te lo voy a... Exacto, está... No lo ha confirmado, pero... Yo te lo voy a responder corto, preciso y conciso. Yo tengo seis años que dije que quiero ser presidente de la Federación Dominicana de Fútbol y tengo un plan y una visión para eso. Todo el que quiera pirata en su derecho. Ahora yo hace años que hice eso. Y compitiendo con Osiris. No esperando si lo van a suspender, nada de eso. Compitiendo con él cara a cara, de frente. Esa es mi valoración. Se supone que las elecciones son en diciembre. Se supone. Pero, dada las circunstancias que hay, se entiende que pudiese haber un aplazamiento. ¿No sería esto un poco desgastante para Adalberto, ya que tiene cierto tiempo en esto? No deja de ser desgastante. Hay que viajar mucho. Este fin de semana yo voy para tres pueblos. Y vuelvo y digo, la gente dice, ¿qué tú andas con eso? Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer. Asumí esto y punto. Bueno, una decisión. Es desgastante. Hay un tema que lo debe definir la FIFA, a partir de la auditoría, si decide, se rumora intervención. Pero la federación tiene, es un órgano que tiene sus estatutos. Cualquier duda, tú tienes que ir a tu carta de ruta, que son los estatutos. Hay que pensar, hay que ser institucionalista, señor. O sea, tampoco podemos nosotros venir a distorsionar cosas. La federación tiene unos estatutos. Hay que cumplirlos. ¿Qué dicen? Hay que hacerlo como dicen los estatutos. Y ajustarse a eso. Yo escuché lo de febrero, pero nada, vamos pa'lante. Bueno, ya por último, un mensaje para todos, para todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando. Y también un mensaje, básicamente, de motivación hacia la figura de Adalberto Rodríguez. Miren, el que es presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, gana con 17 votos. Esto no es un tema de reinado de belleza, de mucha popularidad. Eso hay que ir donde un presidente de la asociación, que es el que vota, a tú sentarte y convencerlo. Yo lo que trato es, dentro de la conversación y el debate con ellos, es hacer entender que ya llegó el momento del cambio. Nunca, nunca he descalificado Siri. En estos días me pasaron el discurso mío de... Cuando yo perdí, que Luis sí me pidió que dijera una palabra. Y la... Como yo cerré ese discurso fue, que mi mayor satisfacción, después de felicitarlo, fue que yo le prometí que yo no lo iba a descalificar. ¿Lo considero un amigo? A él siempre. Siempre. Yo... Es que yo conozco a Siri... Señores, o sea, yo conozco a Siri hace dos décadas, literalmente. Y donde quiera que yo he estado, en instituciones privadas, yo tengo fotos con él cuando iba a cervecería. Osiris en su primera gestión estaba haciendo algo que tenía cuerpo. Con unos alemanes, la embajada alemana. Era una cosa que tenía cuerpo. Cuando digo cuerpo, le sentía profundidad. Le decía, bueno, esto es... Esto tiene... Se ve que tiene fuerza y que tiene un acompañamiento importante. Y él me pidió... Se lo decía, nunca he estado en fútbol, ¿verdad? El fútbol en la cervecería fue con Marta Morena que yo logré convencer al director del mercado. Sí, está bien, ponga eso, eso es tuyo, pero... Y yo lo recibí a él con las autoridades de la FIFA y de la región. Y siempre... Una de las primeras visitas que yo recibí cuando entré a Burgar fue a él. Me voy para allá, Alberto. Y digo, Siri, Burgar no está en fútbol, pero ven, siéntate aquí. No había liga ni nada. Y nos sentamos a hablar. O sea, yo no tengo... Para mí, o sea, el tema... Las diferencias mías de Osiris son diferencias de visión. Voy a ser quizá un poco indiscreto y se lo dije un día en el Comité Olímpico, frente al presidente del Comité Olímpico. Y le dije, mira, Luisín, las diferencias que Osiris y yo tenemos son visiones diferentes. Él tiene una visión de cómo hacer las cosas y yo tengo otra. La misma joven, más atrevida, más dinámica, más de avanzada. Él es un hombre que ha decidido hacer una gestión. ¿Cómo él la hace? Yo no la comparto, pero cada quien que decida cómo hacer las cosas. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que empiezo. O sea, y es lo que le hablo con toda transparencia a los presidentes de la asociación. Yo no escondo nada. No tengo por qué esconder nada. Y soy muy transparente y muy claro con todo el tema. Yo tengo muchísimas otras ideas que están dentro del proyecto con el tema de la liga. Después yo volveré para que hablemos de la liga. Porque eso nació natimuerto. Y ustedes lo están viendo cómo va. Porque eso no, la liga no tiene figura, eso no tiene ni siquiera figura jurídica. O sea, ¿qué es lo que es la liga aquí? Que yo me quise caer para atrás cuando supe eso. Me quise caer para atrás. Hay gente que me aborda con el tema de la liga y que el fútbol, que va a competir con el béisbol. Y yo, digo, mijo, mijo, mira, para, para, para. Cálmate, tómate una pastilla. Son cosas que están a años luz en mi otra. Yo, desde las posiciones que asumí, todavía en 2018 la negociación, y esto es medio indiscreto, la negociación de Brugal con el béisbol la negocié yo. A tres años. Yo sé lo que es eso y por dónde se mueve eso. Y en cervecería lo hacía. Eso no es a lo loco. La liga tiene que ser un órgano independiente de la federación. ¿Qué es lo que busca eso ahí adentro? Y organizado. Eso tiene que ser una estructura comercial con una visión de negocio. Y quiere que se meta un jodido equipo, y perdón el término, a invertir en un equipo de fútbol y a perder dinero. Mira, Moca, cómo va rumbo a 20 millones de pesos perdiendo. Y así están toditos los equipos. Aquí hay dos equipos, lo mencionaba, que se manejan con un aire, pero ¿y hasta cuándo va a durar eso? Porque tiene su colchón. Sí, pero hasta los colchones se acaban. Sí, sí. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque los negocios se hacen para hacer dinero, no es para perder. Claro, claro. Aquí la gente, cualquiera que tenga tú una paletera, necesita que eso sea eficiente financieramente. Claro. Y que tenga reglas claras. Usted no puede estar cambiando cosas. No, eso no es así. Entonces, somos el arme de reír. El sector privado mira eso de lejos. Lamentablemente. Eso es un desorden. Un desorden. Y lamentablemente es una... Lleva un derrotero complicado. La gente no ve el baloncesto del distrito. Eso era un torneo famosísimo aquí. Que yo... Pero recuerdo que su desgaste comenzó cuando tuvieron la osadía de dedicarle el torneo más grande a don José León, el presidente del grupo León Jiménez. Una cosa de loco. Cogimos para allá. Yo era el gerente de promoción. ¿Y ustedes saben cómo terminó el torneo? Paul Forfield ganó un equipo. El torneo que le dedicaron a don José León. Ahí comenzó el baloncesto a pagar. ¿Ustedes recuerdan? Yo entré a entregar la copa. Yo estaba en el parqueo porque nosotros eran los cervecerías. El presidente era el patrocinador oficial. Yo entregué la copa. Estaba en el parqueo y... No se recuerdo que era el presidente de la asociación, porque es la asociación que lo organiza. Me dijo, ya, Alberto, puedes entrar. Dijo, tú me avisas. Eran ellos solos. Pitaron. Pican la pelota. Metieron un canato y ya campeones. Lo pagó caro eso. Lo ha pagado caro. Entonces, el fútbol tiene un problema grande con el tema de la liga. Porque la liga tiene que reinventarse urgente. Bueno, muchísimas gracias a Alberto Rodríguez por estar acá con nosotros. Ex presidente de la asociación de fútbol del Distrito Nacional y candidato a la presidencia de la FEDO Fútbol. Queda comprometido para volver otra vez acá con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes y a la oportunidad. Y nada, en cualquier momento volvemos a hacer una visita, un vuelo rasante por aquí para hablar un poquito de fútbol. Bueno, con Dios mediante. Así que, con esto le damos punto final a este segmento. La liguilla. Ah, pues espérese, sí, sí, espérese, espérese. Eso es para rápido. Este fin de semana vamos a tener dos partidos de la liguilla correspondiente a la jornada 2, celebrado el sábado 15 y domingo 16 de septiembre. El sábado 15 estará jugando el OIM FC en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 6 de la tarde contra el Cibao Fútbol Club. Y el domingo el club Atlético Pantojo estará enfrentando a Moca FC también a las 6 de la tarde, pero del domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Para terminar, el Atlético San Francisco, que estará jugando en el Estadio Cibao por motivo de que tuvo que entregar el Julián Javier, estará enfrentándose de local al Atlético Vega Real, partido que se celebrará el domingo a las 4 o 5 de la tarde. Está en tema de coordinación de horarios, pero será ya el partido. Más adelante estaremos diciendo cuándo será el partido y a qué hora. Lo que sí sabemos es que es el domingo, lo que no sabemos es el horario. Bien, perfecto. Así que, jóvenes, nos despedimos por el momento. Nuestro sermento Pío Gol, retornamos en la pausa con la continuación de su gran bloque Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.